Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, mi vida tengo apenas cuando no bailo. Hola, buenas noches amigos. Estamos transmitiendo este programa Leyendo Amenaza. Es Leyendo Amenaza 2.77 y vamos a leer Yo, pecador, que ha salido hace poco la cuarta edición. O sea que, si alguien está interesado, la puede conseguir en la editorial, editorialgrupocero.com Comenzamos por el principio, pero antes vamos a compartir. Vamos a compartir un poquito. A ver qué nos sale. Si es posible. A ver. Se sale ahora. Ahí hay un ojito ya. Vale, ya está. Aquí estás. Estamos compartiendo. Por si quieren compartir. También. Para hacer enterar a más personas. Esto está bloqueado. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya está. Eh. Bueno. Ya está. Ya está. Bueno, vamos a ver, seguimos compartiendo un poquito. A ver, en algún grupo. Cruz González saluda. Muy bien. Qué compartido. Cruz González. Elena Trujillo compartió. Cruz González. Está viéndolo. Estamos compartiendo un poquito. Ahora enseguida comenzamos la lectura. Cruz González. 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 Y ya está. Bueno, vamos a ver un poco más y ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bueno, otro más y ya nos ponemos a la lectura. Muy bien, pues allá va. Yo, pecador, dedico este libro a todos los niños del mundo. Prólogo Prólogo Partir por los caminos Donde anidan los corazones que saben del amor. La poesía nos acompaña Y nos acompañan aquellos amigos dulces Como la nieve que vimos caer en nuestra cordillera. Águilas marinas y dorados cóndores guían nuestro paso. Llevamos con nosotros la lepra El que no se contagia Ciega su ser frente al escándalo de la carne Legendarios sobres de vino nos esperan para saciar la sed Pequeñas estrellas brotan de nuestras manos Y se deslizan silenciosamente Hacia el abismo donde acontecen los orígenes En ese lugar La luz de las estrellas Es insuficiente Buscamos el sol Nuestro destino La palabra Bueno Un momentito Por favor Paqui Robles Está viéndolo Hola Cruz Buenas noches para ti Para Amenaza ¿Qué tal Paqui? ¿Cómo estás? ¿Eh? Paqui Robles Está viéndolo Saluda Poema 1 Lo he devuelto casi todo Lo he devuelto casi todo Solo me quedan estas pocas lágrimas Para llorar sobre los hombros de aquel Que necesite para vivir mis lágrimas Es uno de los primeros poemas que me aprendo Como las alas sirven para volar Crearé alas a estas palabras Que parecían haberse inmortalizado dentro de mí Nada de inmortalizar las palabras dentro de uno Abriré las compuertas Inundaré con mis palabras Las poblaciones vecinas Para encontrarme por fin con mi destino Un momento Un momentín Vale, ya está Abriré las compuertas Abriré las compuertas Inundaré con mis palabras Las poblaciones vecinas Para encontrarme por fin con mi destino Mi destino de azúcares y azares País de la locura Donde transitan libremente Animales salvajes y ocas doradas Reino de las dulces pasadas de lengua por el culo O de las extrañas e inquietantes travesías nocturnas Donde amar al prójimo Era en verdad Nuestro único fin Anémonas Arrojemos anémonas a los ojos de los malvivientes Busquemos en sus pieles El cariñoso beso de una madre ajena y sombría Eva de Adán Diosa de las tristes putas de Occidente Muéstrales la manzana Aloja en tu seno lo que habrá de morir Tu Adán no ha de morir Arritraria foca de mar Bésame en la boca Y él a mi piel Necesito escribir acerca de las palabras escritas Humo de incienso Blanco y perfumado olor de los orientes Abre la cripta de tu corazón Y arroja en su ser desde las ánforas azules Pequeños animales salvajes y frescos vinos Alejandra Menaza de Lucía está viendo ¿Quién? Alejandra Y Teresa Poi también Hola Teresa ¿Qué tal? Terminamos Abre la cripta de tu corazón Y arroja en su ser desde las ánforas azules Pequeños animales salvajes y frescos vinos Ahí terminaba el poema Arte poético Arte poético Estamos infinitamente extendidos Estamos infinitamente extendidos Porque nuestra tarea es esperar el sol Podemos alegremente sobre la tierra Hacer gestos terribles de provocación Y tendernos sin premura sobre la hierba fresca Nos mostrarán piedras preciosas Nos tenderán redes de sedas salvajes y pieles naturales Alguno de nosotros caerá irremediablemente Atacado de un golpe de ternura Le colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero Y se dirán de costado Ya caerán El hombre humano tiene sus miserias Caterina Bruni está viéndolo ¿Quién? Caterina Bruni Mandarán buscar diamantes del África Corales del Índico Mujeres extranjeras Nos recitarán poemas por altoparlantes Nos mostrarán por televisión En circuito cerrado Los inconvenientes de la vida al aire libre Las tormentas al aire libre Pueden ensombrecer para siempre La mirada de ciertos niños encantados Nos hablarán de la importancia del ahorro Intervendrá la iglesia Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio Nos tirarán flores, piedras, tiros Tiros al corazón, a la cabeza Nosotros estaremos infinitamente extendidos Porque nuestra tarea es esperar el sol Teresa Poi dice hermoso poema Sección yo pecador A mis hijos Cecilia Andrea, Antonio Nicolás, Alejandra, Pablo, Jorge Fabián y Manuel Yo también fui pequeño y tuve que crecer Yo pecador uno Me seducen los aros y los colgantes coloridos Las piedras coloradas y los rubíes Y las sencillas violetas en el rincón del patio De las vidrieras me atrapan los tonos amarillos El sol contra la puerta cancel Y el color ocre de la galería enchiclana Hierro forjado a mano por suaves forjadores En el estilo imperial de la muralla china Hacia el oeste se extendía solemne el patio de mi casa Y hacia el misterio de la calle El precipicio Después del precipicio La plazoleta verde Lejana Inalcanzable Como la tierra prometida A mí Cuando pequeño Me separaba de la calle Una escalera Una escalera blanca Con dos barandas verdes De cedro a los costados La idea fija era volar Una tarde Verano en Buenos Aires El patio era un desierto Solo un valiente se animará a cruzarlo Me puse las botas Me coloqué la máscara antigas Y en cuatro saltos Alcancé el rincón del patio Donde crecían las violetas La puerta cancel Quedó a la vista Mientras los enemigos dormían Atontados por el alcohol del mediodía Me paré en el primer escalón de la escalera Abrí mis brazos Respiré profundamente Dispuesto a todo Y perdí los sentidos Cuando me invadieron Por primera vez Los olores lujuriosos De aquel sombrío patio Yo pecador 3 Carlos Latorre Sanz está viéndolo Hola Carlos ¿Qué tal? Amaba a las golondrinas Porque aprendí de ellas Volver en el verano En el verano Amaba en las arenas La huella de tus pies Odiar Odiaba solamente El olor de los muertos Una tarde Mataron a mi primo por la espalda Mano de hierro lo llamaban Miguel Miguel Mi bien amado Y dulce camarada Montabas a caballo Como el llanero solitario Único y elegante En las terribles guerras del verano Me hablabas de tu cuerpo De tu cuerpo desnudo entre los perros Los perros Le ladran a la ropa Me decías Desnudo Uno Es un perro más Dejar la casa del abuelo Olvidarme del patio Y de la higuera No recordar jamás El gusto de la menta Fue un golpe bajo De la vida Y vinieron después Silenciosas mujeres A violentar en mi recuerdo El nombre tuyo Vino después Tu muerte traicionera Me contaron tu cara Extraviada De sorpresa Porque esperar Menos la muerte Habíamos esperado juntos Cualquier cosa Buenas noches Cruz Te acabo de enviar un mail Por el cuadro de amenaza Nada, Carlos Me manda un mensajito Que estamos hablando Del cuadro que compró Ok, Carlos Oigan hablamos Yo pecador 4 La higuera Era el lugar de la sombra Hacíamos la vida Diciéndonos Que éramos felices Mitad del tiempo Sentados A la sombra De la higuera Volví Cuando ganaba El cielo Tu figura Una tarde En Pompeya El arma Que te mató Era blanca Vos No merecías Otra cosa Me senté Debajo De la higuera Y te llamé En voz alta Dijeron de mí Cuando me arrastré Palmo a palmo En la época Que florecían Los malvones Y vos solías Esconderte Cerca del horizonte Que la locura Había anidado En mi corazón Yo pecador 5 Me quedé Con todo el dolor Y toda la alegría Siempre fui dos Desde tu muerte Boxeé contra la luna Y tenía en la cintura Todos los movimientos Me llamaban El pulpo de patricios Crecía Crecía vertiginosamente El odio en mi mirada Fui quedando solo Encerrado en el tiempo Encerrado en el tiempo De nuestros juegos Fui juda Fui jugador Até mi vida Con cadenas Para no salir Volando detrás tuyo Me aconsejé Recuperar la historia De mi padre Árabe Taciturno Una palabra Cada seis meses Un gesto de amor Todas las navidades Después Después Fui médico de locos Porque el que pega Primero Pega dos veces Maldición Te tocará vivir Lejos del sol Habitarás el sur Te llamarás Miguel Y tendrás en tu voz El murmullo del Mediterráneo Y el don de la palabra Serás hermoso Miguel Todo buen guerrero Tiene que ser hermoso El sol de tus antepasados Será tu historia Para que brille tu mirada Tendrás odio Tendrás que ser amable Y delicado Porque cuando estalle la guerra Hijo mío Cuidarás a los niños Y ahora voy a hacer el saludo De siempre Buenas noches Cruz Y al pintor Menaza Saludos desde Barcelona ¿Qué tal? Hola Carlos Carlos dos Consejo dos No, primero el consejo uno Consejo uno No te detengas Lo que nada No te detengas Lo que nada lo puede Lo podrá tu amor Lo que no puede tu amor Lo podrá tu deseo Y si tu amor Y tu deseo No pueden No pueden El estallido Debe haberse producido Seguramente en tu corazón En tu cabeza Repliegate Repliegate Todo a la imaginación Todo a la imaginación Es necesario Cuando moja Cuando mojan sus alas No hay que tener piedad Uno solo de ellos Puede alegrarnos la vida Para siempre Temo hermosilla Temo hermosilla Temo hermosilla Está viéndolo Saluda Hola ¿Qué tal? Temo ¿Cómo estás? Credo Credo Abro mis ojos A plena mañana Y el sol No me enceguece Abro mis manos Pero nunca me quedo Con las manos vacías Descubro mi sexo Y una legión De hombres y mujeres Encuentran su sentido Abro mi corazón Sin ningún cuidado Y donde un universo Me odia Otro universo Me ama Hago creer Por mi manera de mirar Por el segundo botón De la camisa Que sobre mis espaldas Se puede llegar A dar la vuelta al mundo Me entretiene Encontrar mi sentido En los lugares Donde yo suelo atar Mi tiempo de vivir ¿Quién podrá acusarme De haber vivido demasiado? ¿Quién se anima? Si yo Abro mis oídos A plena mañana Para escuchar Decir a los más sabios Palabras de la muerte Morir es necesario Lo dicen las sagradas escrituras La muerte es para todos La muerte es para todos No está previsto Eximirse Y para demostrarlo Han comenzado A dar muerte a los pájaros Teresa Poy Teresa Poy ¿Qué presentación Más especial ¿Qué presentación Tan especial Tuvo este libro En Buenos Aires En el Gran Teatro General San Martín? ¡Qué grandioso fue! Paqui Robles ¿Qué buenos son Todos estos poemas? No sé decir Cuál me parece mejor Es todo un aprendizaje De vida 28 metralladoras había El día de la presentación 14 metralladoras de la triple A Y 14 metralladoras de los montoneros Sentados en las dos últimas filas Y me las hacía ¡No quieran tiros! ¡Tiros al corazón! ¡Qué rica! ¡Qué fortaleza! ¡Qué valentía! Antepasados Antepasados Antiguos pescadores Viejos espías del dolor Aquellos que nacieron Para que yo naciera Aquellos que traían La orden de matar Eran inocentes Buscadores de oro Artesanos de las buenas costumbres Para ellos Vivir Había sido Duro aprendizaje No tenían en verdad La elegancia de los normandos Y sus mujeres Incapaces para las tareas domésticas Habían nacido para amar Amar en primavera Los colores azules persistentes Y por las noches Cantos de extraños Pájaros nocturnos Y el dolor Hablaban cuando Los acontecimientos naturales Quebraban la paz Raíz Raíz Mi padre Cuando Raíz Mi padre Hablaba de los hombres Hablaba siempre De los árabes Bebedores de alcohol Capaces de dar la vida Por una mujer O en soñarse al atardecer A causa del olor De los azares Un árabe Nunca mata Sin pasión Frente a la incertidumbre Abandona a sus seres queridos Y busca En el silencio del desierto Su destino Ama las flores Y los cigarros Y al amanecer Sentado sencillamente En la puerta de su casa Espera que el sol Toque la vida Con sus manos Carlos La Torre dice No ha perdido Su potente voz El maestro Por lo que le oigo Que no has perdido Tu potente voz Que te escucha hablar Y dice que no has perdido La voz Si es verdad Y nosotros De espaldas A las ametralladoras Menaza Los tenía de frente Teresa dice Que ellos tenían Las ametralladoras A la espalda Pero que tú Las tenías de frente Que mientras recitabas Estabas viendo Las ametralladoras Mi padre hablaba De sumar alegremente Del mar de mi país Puedo decirlo todo Hablar de sus colores Y de su mansedumbre El mar de mi país Parece una pradera Crecen en plena mar Acacias y malvones Como en la casa Del abuelo Antonio Esa pradera azul Estalla de colores Cuando en primavera Florecen sus mujeres Al alba Tendían las redes Tejidas en el hogar A mano Por viejas mujeres Con ropas de seda Y grandes peinetones De marfil Que nunca Dice mi padre Ni aún en las fiestas Besaban a sus hijos Varones Cuando los hombres Volvían con sus presas Del mar Cobraban su sentido Aquellas ceremonias Cuando sobrevenía El aburrimiento Cuando sobrevenía El aburrimiento Cuando sobrevenía El aburrimiento Nos tendíamos Estabamos en la arena Con los niños A la espera De nuestros buenos pescadores Todo era fácil En la tierra del sol Sin embargo El mar En tiempo del otoño Echaba sobre nuestros hombres Su mirada Llamándolos A unirse Con él Y para siempre No te embarques En las desoladas mañanas Cuando siento En mi corazón La sudestada Cuando golpea Contra mi cabeza El viento sur Sin hombres Nuestro destino Sería diferente El primer día De primavera En la mañana El primer día De primavera En la mañana Hincábamos Nuestras rodillas En la arena Y nos despedíamos Para siempre De aquellos Que habían muerto En el invierno Faride La abuela Tomando a los más Pequeños De la mano Mostraba el mar Y les decía El mar está maldito Mata a nuestros hombres Por placer Su perversidad No tiene límites El llano Nos espera Nuestro porvenir La guerra Contra el llano Dominaremos La pradera Todo era difícil Sin violencia Faride Empecinada Quería Que los elegantes Hombres del llano Casaran Con nuestras mujeres Todo era difícil Cuando con lo único Que contábamos Era con el amor Faride Empecinada Montada En un caballo Blanco Como la nieve De los Alpes Abrió sus brazos Abrió sus brazos Hacia el cielo Estrelló su mirada Contra el enemigo Y ordenó avanzar Avancemos hijas Todo está perdido Yacintia Yacintia Chaparro Medina Está viéndolo ¿Qué tal Yacintia? Junto con la batalla Perdimos todas las esperanzas Junto con la batalla Perdimos todas las esperanzas Me ofrecieron Me ofrecieron Me ofrecieron para quedarme Con ellos Un arcón lleno De libras esterlinas Y una muerte segura En el mar Al amanecer Un día de tormenta Faride Permanecía en silencio Y un gesto de dolor Cruzaba su rostro Me ofrecieron impregnar Mi cuerpo Con olor a jamines Para siempre Regalarme una capa De seda natural Y un anillo Que atestiguara mi poder Faride Rasgó sus finas vestiduras Para mostrar su pecho Acribillado Por la metralla enemiga Hijo mío En el mar No hay destino Para los hombres Viajarás por el desierto Hacia el sur Cruzarás el misterioso océano Hasta llegar al río De la plata Cerca de sus orillas Fundarás tu ciudad Te nacerá un hijo En primavera Que llamarás Miguel Pondrás en su piel El color de los olivos Y en su mente El poder de descifrar los sueños Yacintia Hola, buenas tardes ¿Qué tal Yacintia? Carlos La Torre Excelente lectura cruz De los textos maravillosos Del poeta amenazas Llegaste en un barco cualquiera Llegaste en un barco cualquiera En tercera Con otros inmigrantes Con piedras y viejas maderas De cajones Pusiste en barracas Tu ciudad En tu primera carta Faride le decías Que estabas en el sur Le hablabas de tus amigos Los feriantes Como si hablaras De guerreros Faride Faride Estrella luminosa Tengo en mi corazón Tu pecho ametrallado Aquí estoy en el sur Donde el amor Solo acontece al amanecer Cuando recuerdo tu mirada Del río de la plata Puedo decirte Que es ancho y generoso Como nuestro mar Sin embargo No tiene embarcaciones Y nadie muere en él A causa de la pesca Qué bárbaro Qué lindo escrito Jugar Jugar hasta morir Jugar Jugar hasta morir Como decía el testamento Del abuelo Nahur Que no puede mentir Porque Nahur Ha muerto Ha muerto de tristeza En el desierto Y no de sed Huyendo temeroso Como cuentan Algunos extranjeros Nahur Es cierto Tenía en su semblante Restos de algún Pasado misterioso Homosexual o sádico Decían las mujeres Sin embargo Nahur Hablaba siete idiomas Y tenía en los surcos De la cara Marcada inteligencia Cuando hacía el amor No era precisamente Un hombre del desierto Se le notaba Se veía en el alboroto De sus cabellos Un aire ciudadano Virginia Baldominos Pastor Está viéndolo Buenas noches Dice ¿Qué tal Virginia? Buenas noches Yo soy Miguel El nieto de Nahur Y de Faride Yo soy Miguel El nieto de Nahur Y de Faride Pero también A causa de los ojos De mi madre Nieto y bisnieto De Araucanos Fruto abierto al sol Hijo de los ángeles Cuando mi madre Recuerda Valdivia El asesino Puede verse En sus ojos Al trasluz Acaupolicán En pie de guerra Dueño De todo el horizonte Hace fresquito aquí Ángela mi madre Ángel de ángeles Ángela Bien amada Hija de Antonio Bisnieta de Lautaro Tenías cuando joven De los indios La forma de pintarte Los cachetes Y tus redondos Pechos campesinos Donde bebí La leche destinada Al rey De los arcángeles Cuando tu voz Llamaba mi nombre En la penumbra Todo era luminoso En torno De tus ojos Abuelo El humo De tu pipa Nos hacía toser O se metía En nuestros ojos Junto con el verde Color de los olivos Y la parra Cayendo a pique Como los aviones Y como los pájaros Cazados con la gomera O a mano Según las estaciones De tu pipa Salían el humo Y las historias Que nos ponían Lágrimas en los ojos Era una mujer hermosa Nos decías Desnuda Traída por el viento En la muestra En la luz En los ojos En el oto 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 En el robo apodrida de la calle y el corazón, violento corazón donde mis años corrían lentamente. Te llamaban la loca María, María la bruja, María la que alojaba en su mirada el tiempo de morir, aquella opaca y misteriosa señora que tenía en sus brazos ágiles bailarinas. Como una maga María, como una dulce maga, encantabas mis sueños infantiles y arrojabas en mis desolados castillos tu presencia. Salve dos o María la hechicera. Cuántas veces, perdido en tus amables brazos, María la hechicera, recorrimos los canteros donde crecía la alegría, donde el amor y los malvones se regaban con la misma firmeza con que las aguas bajan de las montañas en primavera para regar los campos araucanos. Tú reinabas tu reino allá en Pompeya, tu mar y tus espumas eran las manos del abuelo Antonio, tocando la guitarra o encendiendo su pipa con el rojo carbón entre sus dedos y un corto silbido para llamar a Juana, la oveja, su inseparable compañera. ¡Cuántas veces tu sol eran los ojos ciegos del abuelo! En Montabaré te sentabas con un pañuelo negro en la cabeza y en tu falda doce panes calientes cocidos en el barro con tus manos, como cuando eras niña y a orillas del Limay, Caupolicán, pasaba su belleza. ¡Bravo! Salve tres, oh María apasionada. Tendidos en el patio, cuando me enseñabas tu nombre y los colores, esas raras combinaciones del verde con María en las desoladas tardes del verano, ¡Cuántas veces besé tus pómulos salientes! María, roja como la sangre, María apasionada. Salve cuatro, oh María dadora. Tal vez no sea necesario decirles que los amo, con la misma violencia de las lanzas matando al enemigo blanco en las praderas o la empecinada suavidad de los interminables telares azules contra el viento, tal vez no sea necesario decirles que en mi piel, territorio de paz donde anidan los espejos del tiempo, vuestros rostros más puros se reflejan violentos de placer. Tal vez no sea necesario decirles que he gozado como gozan los niños cuando se zambullen exactamente en medio de la tormenta, entre los pechos de María dadora, diosa lechera, bruja nacida para amar. ¿Ya está? Bueno, dejamos para otro momento la última sección, certidumbre, ¿vale? Buenas noches, hasta otro día o hasta otro momento. Chao, chao. ¡Gracias!